Bien, seguimos con nuestro segmento de la comunidad, son las 8 horas 42 minutos. Saludamos ahora al coronel Milton Favari Montalvo, subcomandante de la zona 8. Buenos días, subcomandante, bienvenido a nuestro espacio de la comunidad. Buenos días, ¿me escucha? Muy buenos días, si le escucho correctamente. El gobierno extiende por 30 días más el estado de excepción en tres cantones de la provincia del Guaya, subcomandante, esto a los ecuatorianos, principalmente a los guayacenses, debería aliviarnos en algo o preocuparnos, porque quizás se les está saliendo de las manos lo que está pasando a diario en las calles de Guayaquil, principalmente. Justamente en el decreto 561 amplía justamente el estado de excepción, es decir, que la presencia de la policía y cuántos militares van a estar un mes más en las calles de aquí de la ciudad de Guayaquil, Durán y San Borondón. Justamente es para mantener los índices delictuales de la forma que se encuentran hasta el momento. Es decir, que muertes violentas, hablando de las muertes violentas que han sucedido en los últimos, en este último mes, se ha mantenido en comparación del mes anterior, o sea, no ha existido un aumento excesivo de muertes violentas. Lo que sí hemos tenido una disminución en cuanto a los delitos del cuadro de mano integral en cada uno de los distritos. Pero es verdad que hay cuatro distritos específicamente que tienen un aumento progresivo en los delitos. De los 12 distritos que tiene la zona 8, cuatro distritos tenemos otros que vamos allá a intervenir directamente en este mes, que sería como una intervención permanente para la disminución justamente de estos delitos. Coronel, ¿qué delitos no se ha logrado disminuir en estos 30 días que pasamos en el estado de excepción y principalmente cuáles lograron sí reducirlos? Hablando de los delitos de mayor connotación, primero estamos que, en cuanto a las muertes violentas, hemos mantenido, según el análisis, que tenemos otros 101 muertes violentas justamente en este periodo. Los delitos del robo a carros, tenemos una disminución de menos del 7%, que sería de 248 a 230 robo a vehículos que existían en la zona. En cuanto a los bienes y accesorios, tenemos una disminución de menos del 31%. En cuanto a robo a personas, una disminución del 15%, el robo a domicilios del 39%, el robo a motos de menos 26% y el robo a entidades económicas de menos del 34%. Con eso estamos viendo que igual, o sea, el estado de excepción sí nos ha favorecido. En cuanto a la disminución de los delitos en diferentes distritos. Pero hablando ya de los distritos que, en verdad, no hemos tenido una incidencia o no hemos bajado en cuanto a los delitos, estamos hablando de los delitos que han aumentado o se han mantenido. Es decir, que los delitos en el sector de la nueva prosperidad han disminuido en un menos del 85%. Eso quiere decir porque está permanentemente la policía y los militares justamente en este sector. Pero hay un distrito específicamente, los que vamos a intervenir, que sería el distrito Pascuales, que tiene un aumento de una variación absoluta de 14 delitos. Es decir, más del 9% de lo que existía antes del estado de excepción. Entonces, hablando de los delitos, vamos a intervenir Pascuales, Nueva Prosperina justamente con la presencia de delitos, la parte sur de Guayaquil y efectivamente el distrito Durán, que son los que mayor incidencia delictual a momento poseen. Coronel, ¿Posorja entra dentro de esta jurisdicción? Porque recordemos que hace pocos días también ha registrado también un incremento de delincuencia organizada principalmente. Justamente, Posorja le corresponde al distrito Progreso. Efectivamente, allá también se han hecho operativos de concentración dinámica justamente de personal policial y militar, los cuales han dado resultados. Y es indispensable, como se encuentra alejado de aquí, de la parte urbana o de la parte céntrica de la ciudad de Guayaquil, se encuentran también intervenidos. Justamente se encuentra un señor coronel al cargo de los dispositivos y los operativos justamente en este sector. Coronel, los grupos de delincuencia organizada han fortalecido sus actividades ilegales, principalmente aquí en la ciudad de Guayaquil. ¿Cuáles han sido las acciones concretas que ustedes están realizando? En primera instancia, cada uno de los distritos tiene un oficial superior que está a cargo. Ellos son los encargados de levantar la información en cuanto a los grupos delictuales organizados que existen directamente en esos territorios. Una vez que ellos levantan esa información, esa información es transmitida a las unidades especiales y de inteligencia para nosotros realizar los diferentes operativos de concentración dinámica direccionados justamente a este tipo de organizaciones. Entonces, esa es la forma como la policía está trabajando o se encuentra trabajando de una forma coordinada con las Fuerzas Armadas, las cuales igual también están dispuestas en cuatro grupos fundamentales que mantenemos el apoyo direccionado directamente a estos distritos que mayor incidencia delictual necesitan. Coronel, la ciudadanía de Guayaquil principalmente reclama acciones al municipio pese a que la seguridad no es la competencia de ellos. Sin embargo, lo idóneo sería de que haya acciones concretas en conjunto, tanto las Fuerzas Militares como la Policía Nacional, incluso también a través del municipio de Guayaquil. ¿Están quizás teniendo contactos con ellos? Hablando directamente de la intervención que tuvimos nosotros en el sector de sociovivienda, que estaban justamente, fueron en cuatro fases. Es muy importante manifestar lo siguiente, que la seguridad yo sé que es competencia de la Policía Nacional, pero yo creo que es un compromiso de todos y tenemos que todas las instituciones trabajar por ello. Es por eso que sí se hace un pedido a todas las instituciones que colaboren igual con esta situación con lo que estamos realizando como Policía Nacional, con Fuerzas Armadas, para nosotros, del momento que intervenimos en un sector determinado, hablando de sociovivienda, que ingresen también personal del Estado, del sector del personal del MIES, para hacer una verificación de estos domicilios, ya que justamente en este sector se ha determinado, se encontró domicilios que estaban siendo mal utilizados o están siendo mal utilizados y que ya no le corresponde de pronto a las personas que fueron asignadas directamente a ellos. Entonces, sí es indispensable que todas las instituciones del Estado ingresen y realicen cada uno, de acuerdo a sus competencias, el trabajo que tiene que realizarse. Coronel, para finalizar la entrevista, ayer el presidente Guillermo Lazo se reunió con la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, para articular precisamente acciones de cooperación en materia de seguridad. Quizás tienen ustedes un anuncio de que vaya a haber quizás capacitaciones o entrenamientos para la policía y también para las fuerzas militares. Justamente son conversaciones en otro nivel, las cuales después de que tengan algún tipo de resultado nos deberán comunicar directamente a nosotros. Pero las comunicaciones directamente van direccionadas a la situación de control del narcotráfico, que es lo que más nos está afectando en cuanto a las muertes violentas directamente de aquí, de Guayaquil. Coronel, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Bien, este fue el diálogo con el Coronel Milton Favari Montalvo, subcomandante de la Zona 8, propósito del estado de excepción aquí en la provincia de Guayaquil. Gracias.